¿Qué es la elección de Ecuador? Entonces, por supuesto, le insisto con toda humildad, pero objetivamente, el que tiene capital político soy yo, y una cosa es una elección con correr en Ecuador y otra sin correr en Ecuador. Bueno, un poco, pero no sé, pues soy muy racionalista y vivo. Yo pongo un pie en Ecuador, me meto en precio y no salgo de la cárcel. No salgo vivo de la cárcel. Y de hecho, incluso si se le rumbe el caso de soborno, yo tengo una orden de prisión preventiva, es por otro caso de secuestro, donde me acusó un policía del cual no conozco. Ya confesó que lo obligaron a involucrarme, porque lo sacaron de la cárcel y dijeron, te ponemos nueve años a ti si no involucras a Correa. Esta es la carta que me llegó, es del 15 de abril, me llegó el 20 de abril. De ninguna manera, es por encontrar un fuerte mensaje, que los corruptos siempre fueron ellos. Se ha perdido todo el límite de escrúpulos en América Latina y en particular Ecuador. De hace unos años se está aplicando a diestra y siniestra el lawfare, la guerra jurídica, la judicialización de la política, para perseguir a la líder progresista. Estas no son casualidades. O sea, los árbitros de la verdad ya no están. ¿Cómo se sabe quién dice la verdad, quién miente? Y es gravísimo, sobre todo, para países subdesarrollados. Yo vine sin una infracción de tránsito a Bélvica, con 70% de apoyo popular. La gente fue de firma a las calles. Pero cuando nos traiciona mi sucesor y empiezo a oponerme a él, él lo anuncia en octubre en Perú. Pronto veremos un expresidente también tras la reja y empiezan a ayudarme a juicios penales. Tengo 48 indagaciones penales. 48 o 49. Y como hay, el gobierno cada vez está peor en Ecuador, su estrategia siempre es armar escándalos para desviar la atención. Entonces se le ocurrió reactivar el tema de mi extradición. Pero es tercera vez, o cuarta, tercera o cuarta, que piden extradición. Y hasta da vergüenza ver cómo le digan las cosas, como Interpol le ha negado todas las alertas rojas. No solo para mí, para todos los implicados, que son 18 en este caso. Seleccionamos los mejores momentos, por decirlo. No, eso también con el asilo hay mucho mayor seguridad. Por ejemplo, España no quería ir porque extraditaron a mi jefe de seguridad de la manera más infame, más injusta. Todo el mundo me decía, no, tú no tienes ningún riesgo, pero no quería ir. Ahora con el salvoconducto podemos ir, eso se va a respetar en toda Europa. Pero usted ha mencionado la carta de protesta. Qué nivel de ridiculez. Eso nunca se ha visto. Y quedan terriblemente mal, en ridículo. ¿Por qué? Porque ni siquiera le contesto a Honduras. En términos diplomáticos, cuando ni siquiera le contesto a una comunicación. Es decirle, vea, no hable tonterías. Ahora hay una presión mediática terrible del gobierno para que los jueces reviertan el habeas corpus. Pero lo tengo muy claro, para que acabe esta persecución brutal y la destrucción de mi patria, necesitamos ganar las elecciones. Y si para eso tengo que regresar, ahí estaré. Ciertos medios callan de acuerdo a sus simpatías o antipatías. Mire, aquí no se trata de esperanza. Vamos a ganar. Es solo cuestión de tiempo. O sea, no pueden sostener barbaridades como las que han sostenido. Pero trataron de destrozarnos. Ahí sí, si nos destrozaban, si perdíamos el apoyo popular, hubiera sido muy difícil revetir la situación. Pero somos de lejos la principal fuerza política. Tenemos un apoyo popular gigantesco. Por eso también se radicalizan o más impedirme regresar a mi patria. Ahora, le tienen terror a la prensa de América Latina y nunca se ejercen esos derechos. Pero existen. Por lo menos importante, porque, bueno, ya no nos mostró la elección del 2021. No quiero ser arrogante, pero pregúntelo a cualquier analista. O sea, una cosa era la elección con Correa en el país, ni siquiera el candidato, y otra cosa sin Correa en el país. Que diga la verdad. Que ese, para mí ese es el periodismo. Los custodios de la verdad. Hay que resistir y hay que ganarle las elecciones. Esto no cambia. Esto es político. No es judicial. Es político. Y han destrozado el país. Duele en el alma. Porque mi proyecto vital era ver mi país fuera del subdesarrollo. Y la persecución de mis compañeros, lo que le hicieron al vicepresidente. Y es abogado del vicepresidente. Siempre vamos a estar en contra de las guerras. Más aún una guerra ofensiva. Por último, una guerra defensiva. Y la culpa es el de agresor. Pero una guerra ofensiva, jamás vamos a estar de acuerdo. Puede haber matices, puede haber razones, lo que sea. Pero siempre creemos que hay alternativas. Y eso lo seguimos obteniendo. Ojalá se puedan sentar a negociar y llegar a un acuerdo negociado pacíficamente. Parar las acciones violentas y parar tanto sufrimiento. Ese siempre ha sido el discurso del progresismo. Incluso el grupo de Puebla sacó un pronunciamiento, un comunicado en estos términos. Porque con toda la persecución que he tenido, se hubiera perdido tanto tiempo. Desconozco la parte técnica. Como se ven las cosas, como un lector más, parece que todo está perdido. Ahora recuerden, cuando Moreno entregó a Sánchez, lo vendió. Seguramente los gringos descubrieron antes que nosotros que era un corrupto. Lo amenazaron. Y les dio en bandeja de plata a Sánchez. Rompió la Convención de Ginebra de 1951 para refugiados. Que prohíbe la devolución. Rompió el protocolo, el acuerdo, el tratado de Caracas de 1954. Que rige la figura de asilo y refugio para el sistema interamericano. Y prohíbe la devolución. Rompió el artículo 41 de la Constitución de la República. Que expresamente prohíbe la devolución de un asilado. Pero no dijo nada porque era contra Correa. Correa le había dado el asilo a Sánchez. Entonces fue ir a respetar la institución centenaria del asilo. Y uno de los argumentos que dijo Moreno. Es que había hablado con las autoridades del Reino Unido. Para que no lo extraditen. Todo fue mentira. Y ve lo que ha pasado ese pobre hombre. Por decir la verdad. Los que cometieron crímenes de guerra son monstruos. Y el que dice la verdad es el que sufre todo esto. Algo anda mal en el mundo. ¿Y cuánto han callado ciertos periodistas y ciertos medios de comunicación? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.